Este fue el momento en que miembros de la Unidad Especializada Antidelincuencial de la Policía Nacional participaron del operativo Jaque Mate ejecutado la madrugada de este miércoles en Manta. Allí, mediante allanamientos en viviendas con la Fiscalía, se logró la detención de cinco personas que, presumiblemente, pertenecían a una organización criminal. Los de nacionalidad ecuatoriana dedicados a robo de personas bajo la modalidad de sacapintas, intento de asesinato, tenencia y porte de armas de fuego. Ellos operaban con excesiva violencia, tenían como modo de operación identificar o perfilar a sus víctimas, posterior realizar un seguimiento y hasta cuando ellos tengan la oportunidad de vida, actuar con extrema violencia para apoderarse de sus bienes, especialmente lo que es dinero en grandes cantidades. La operación se la denominó Victoria 105. Tres de los detenidos presentan antecedentes penales. Javier Granda, jefe de operaciones de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UYAT, indicó que a los antisociales se los vincula a otros casos suscitados en Manaví. Los eventos del 13 de abril y el 3 de junio del 2019, en el cual ya tenemos una muerte y una tentativa, que es lo que más alarma nos causó como Policía Nacional. Hemos dado una respuesta inmediata con la captura de absolutamente toda la estructura criminal, sus medios logísticos y las armas utilizadas. Para esta operación se requirieron 75 servidores policiales y cinco agentes fiscales. El operativo se extendió hasta el Cantón Montecristi. Los detenidos fueron ingresados a la zona de aseguramiento temporal de la unidad judicial para ser sometidos a la audiencia de formulación de cargos. Des meaning Sammy Santelidico de Autónomas, Alejandro Garza, Para esta operación se realiza una predicación personal desde su crawlingание y Vernizamos aljeto de cargos. Los detenidos fueron ingresados a la tierra a la cared태 de las escuas de las columnas.